Operar con petróleo. Con un consumo mundial total de alrededor de 32.000 millones de barriles por día, el petróleo es un instrumento líder en el mercado, lo que permite a los operadores beneficiarse potencialmente de sus constantes cambios de precio. Cuando la disponibilidad del petróleo es baja, por lo general causada por los conflictos regionales y las crisis mundiales, los operadores que predicen un aumento de precios pueden invertir mediante la compra de petróleo y venderlo a un precio más alto para obtener ganancia. Cuando la disponibilidad del petróleo es alto, por razones tales como pactos comerciales o los recursos de energía disponibles recientemente, los operadores que predicen una disminución de los precios mediante la apertura de una operación de vender, también llamado ir en corto, y potencialmente ganar mediante el cierre de la operación cuando los precios caen. La negociación en línea con el petróleo ofrece grandes ventajas como el apalancamiento, donde usted incrementa su inversión hasta 400 veces, creando un poder de compra de hasta 40.000 dólares por cada inversión de 100 dólares. Entérese más acerca del petróleo y otras ventajas de la negociación con materias primas en www.iforex.com.